Tanto sin poderte abrazar, que es tu vida, vamos a celebrar, abre la puerta de ti, el corillo está, va a cantarte a ti. Ahora que llegué, a mi palo es barrandero, con Garty Fabián, otro mil daño que se acerca, no quiero saber de tristezas, dejemos atrás hoy la pena, brindemos que la vida es buena, y un palo pa' los que se fueron, y otro pa' el que va a janguear, contemos los viejos tiempos, velando los que vendrán, que vengan ya. Tanto sin poderte abrazar, que es tu vida, vamos a celebrar, abre la puerta de ti, el corillo está, va a cantarte a ti. Que me pongan bolero y plena, así te puedes aperrear, que rica se pone la bomba, la guitarra para cantar, y sigue corriendo la noche, y aquí nadie quiere parar, ya no importa quien me toque, por lo parrandero me voy a fiestar. Es mi ilusión, volver a verte, y tenerte frente a frente, vamos a beber, no le desvente, hace tiempo no te veo. Lo que quiero es fiesta, vamos a celebrar, si tu pones la casa y ya la parranda, yo te aseguro que te pongo a gozar. Lo que quiero es fiesta, vamos a celebrar, no quiero tristeza, yo quiero alegría, este corillo se va al otro día. Lo que quiero es fiesta, vamos a celebrar, y ábreme la puerta, que va a llegar la orquesta de Gartil y de Fabián. Búscate una, pa' ti, y tráeme una, pa' mí. Después de esa tú me traes dos más, porque vamos a celebrar, la vida se hizo pa' gozar. Que la parranda no quiere parar, y en la fiesta me voy a llevar. Y al gadón de pitorro no le encuentro el fondo, sigo bebiendo y no se quiere acabar. Búscate una, pa' ti, y tráeme una, pa' mí. Como a mi casa no quiero llegar, si encuentro la llave la voy a botar. ¡Ah! Y la dejen Orocobis o Barranquita, yo sé que la tienen, animales parranderos. ¡Y en clase Corillo! ¡Ah! ¡Qué suena ese cuatro! Tanto sin poderte abrazar, quiero fiesta, vamos a celebrar. Oye, búscate dos. ¡Ah! Y en R.C. y Santiago. ¡Y Fabián! ¡Un cuero y te lechón! La palabra. Tanto sin poderte abrazar, quiero fiesta, vamos a celebrar. ¡Ah! Y la dejen Orocobis o Barranquita, yo sé que la gente va a cantar de a ti.